5 horas 40 minutos, tenemos 4 grados de temperatura, 5 teníamos en el centro urbano de Alverite. Vamos a ver qué es lo que termina sucediendo este fin de semana, tal como hablamos ayer, pero a partir de esta noche habrá que estar atentos a todos los factores que puedan entrar en juego para ver qué es lo que ocurre de cara al domingo, lógicamente. Tendremos que estar, como dije ayer en el video resumen, atentos a la dirección del viento, a ver si cambia esta próxima madrugada. Se fija de sureste y con ello puede formarse niebla de nuevo en estas ubicaciones cuando ningún modelo la da y eso lograr así que permanezca temperatura baja durante todo el sábado y luego coincidiendo con la entrada del aire frío en altura, poder tener precipitaciones de nieve cerca de donde nos encontramos. Es una combinación muy difícil pero yo para nada la descarto. Así que iremos viendo qué es lo que sucede a lo largo de la noche y del día de mañana. 15 horas. Tenemos 14 grados centígrados y como podéis ver a través del parabrisas pues tenemos alguna gota que otra que se está escapando. Sin mayor importancia, más a mi que te digo que otra cosa, pero si bien es cierto, y ahora lo sacaré por la webcam de Alverite, tenemos nubosidad de tipo convectivo hacia el País Vasco, hacia el norte y se ve muy claramente desde nuestra ubicación. Más a que ahora estamos orientados hacia el sur y tenemos la ibérica riojana al frente. Pero como digo, hay nubosidad convectiva hacia el norte, hacia el País Vasco, y en breve lo mostraré a través de la webcam. Y ya está, vamos a ver. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy buenas noches, pues ya veis que tenemos cielo prácticamente despejado, quizás algunos cirros Es lo que tenemos ahora mismo, una temperatura de 2 grados y sigue cayendo Tenemos algo de bruma hacia el valle, así que no es descartable, como dije ayer, que podamos tener a primera hora de la mañana nieblas Vamos a ver que es lo que ocurre en el día de mañana, los datos registrados hoy en el abelito os los pongo aquí Y el pronóstico para mañana será Nubosidad en aumento, yo creo que tendremos bruma y bancos de niebla y unas temperaturas que se van a quedar cortas Lloverá con temperaturas cortas, insisto, y de cada noche del sábado empezará a entrar aire frío Así que yo creo que habrá que seguir muy atento a esta situación porque incluso de cara a los próximos días podemos tener chubascos de carácter convectivo O incluso a tormentosos, estaremos atentos a ver si registramos algún rayo porque yo para nada lo descarto Y la posibilidad de nevadas está muy en el aire, yo creo que las podemos tener Vamos a ver mañana cómo evolucionar el día y poder ajustar mucho más el pronóstico Pero si mañana amanecemos con temperaturas frías y la máxima no supera los 5 grados, yo apostaría que sí ¡Suscríbete al canal!